... Bueno, sabés que coincido con lo que marcaban ustedes, Santos de contragolpe, está siendo más peligroso que cuando tiene la pelota, pero su entrenador, Banderley, no quiere saber nada con que se replieguen, quiere que salgan a presionar bien alto. Jair Ventura, perdón, no Banderley, es el requiero. Jair Ventura, perdón, no Banderley, Gracias por ver el video.